El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, llamó a la unidad para solucionar todos los inconvenientes respecto al censo. Aseguró que él mismo no tiene que estar vinculado a la política y tampoco se debe ingresar a la confrontación. Desde la primera reunión que hemos tenido con el Ministerio de Planificación acá, lo que necesita Bolivia es un censo técnico, un censo profesional y un censo donde realmente nos sirva a todos los bolivianos. Resaltó la importancia que tiene el censo para el país y que los datos alcanzados podrán dar a conocer la cantidad de población real que tiene la nación, los escaños que corresponde a cada departamento, distribución de recursos y padrón electoral para lograr un pacto fiscal acorde a la realidad. Lo que no tiene que hacerse es un censo como se ha hecho en 2012, que no ha servido para nada, ha sido un fracaso, tiene que hacerse un censo con tecnología de punta y usted puede tener los resultados totales en seis meses, o sea, antes del 2025, antes de las elecciones y obviamente servir para todo lo que todos los bolivianos están buscando. Yo creo que el gobierno, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, los nueve departamentos, todos quieren un censo y seguramente lo antes posible, todos. Yo creo que alguien no quiera el censo, entonces para eso, le digo, es importante tener un censo profesional, técnico y tener los resultados anticipados porque la tecnología hoy es totalmente diferente.